Hoy estamos en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. Para entregarte información sobre la calidad de las salchichas. Por ser un alimento práctico y versátil, este embutido es de los preferidos de chicos y grandes. Y por eso es muy importante conocer con qué se elaboran y si son saludables. Bienvenidos a Revista del Consumidor TV. Las salchichas no siempre son lo que parece. La única norma que existe para regular la elaboración de este embutido es de 1984. Según esta norma, las salchichas deben ser una mezcla de mínimo 60% de carne de ternera, res o cerdo y grasa de estas mismas especies. Sin embargo, al tratarse de una norma voluntaria, la composición de este embutido es muy distinta en cada marca. En las investigaciones sobre las salchichas que ha realizado Profeco en los últimos años, se reveló que la mayoría de las marcas presentaba irregularidades. Para que los consumidores contemos con información veraz y actual sobre el contenido de las salchichas, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 57 marcas. Este embutido se elabora generalmente con pavo y o pollo. Su mayor contenido es agua y se le agrega fécula, harinas o almidones de maíz, trigo o papa para retener la humedad y la sal. Los fabricantes usan estos ingredientes porque además de darle textura y consistencia a la salchicha, son de bajo costo y dan mayor rendimiento. Al revisar las etiquetas de las marcas, los especialistas descubrieron que aun cuando la norma reconoce solo tres tipos de salchichas, Viena, Frankfurt y Cocktail, en el mercado existen ocho denominaciones. Todas se sometieron a las mismas pruebas con el fin de identificar los siguientes factores. Contenido y tipo de carne, cantidad de agua, fécula, almidón o harina, grasa, sodio y origen y cantidad de proteína, pues esta debería proceder solo de la carne. También se revisó que su etiquetado cumpla con los requisitos de información y que sea veraz. Se encontró que a pesar de tener distintas composiciones, todas las marcas usan por igual la denominación de salchichas. Los resultados indican que estos productos contienen entre 1 y hasta 19.4% de carbohidratos. Esto se debe principalmente a la adición de fécula, almidón y harina. Recordemos que el uso de estos ingredientes implica un aumento en el aporte de calorías. Solo dos marcas están libres de harina o almidones. Se trata de peñaranda, salchicha de pechuga de pavo y Oscar Mayer, salchichas clásicas de pavo, pollo y cerdo. En cambio, la salchicha con más carbohidratos es línea roja, salchicha hot dog de pavo a granel. Al identificar las proteínas se descubrió que más de la mitad de las marcas contienen soya. Es importante saber que con la soya los fabricantes buscan sustituir la carne y ajustar su nivel de proteína, pues aunque la norma no es obligatoria, señala que las salchichas deben contener por lo menos 9.5% de este nutrimento. En cuanto a la veracidad de la información, se encontró que más de 20 marcas se ostentan como salchichas de pavo o dicen ser de ave, sin especificar su tipo. En realidad, muchas son una mezcla de pavo con pollo. Algunas tienen más pollo o incluso contienen solamente pollo. También se identificó otro engaño. Tres marcas declaran como primer ingrediente carne de ave, pero la verdad es que el elemento que predomina en ellas es el agua. Debemos saber que el contenido de agua en las marcas analizadas oscila entre 50 y 74% y hay productos en los que la suma de agua y almidón hacen más del 80% del producto. Un tema de cuidado en el consumo de salchichas es el contenido de sodio, ya que al igual que en otros embutidos, al pasar por un proceso de curado y por el uso de conservadores, tienen altas cantidades de este ingrediente. De acuerdo con los resultados del estudio, el contenido de sodio en 100 gramos de salchicha, dependiendo de la marca, oscila entre casi 600 y más de 1000 miligramos. Ahora, con esta información, eres un experto en salchichas y podrás comparar, planear y elegir tus alimentos de una manera razonada. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y conoce la calidad de otros productos. Recuerda que puedes descargar gratis la revista del Consumidor 522 y saber que contiene la marca de salchichas que te gusta. Síguenos en redes sociales y sé un consumidor saludable. Para empoderarte como consumidor, el Profeco será tu aliado y tu asesor. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos. ¿Qué se refieren a gases estomacales? Ay, es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, no es lo que ya sabemos todos. Y recuerden, chamacos, el rocanolo es un deporte, practiquenlo con echándose con Adela. Suavecita, suavecita. Por otra vez, mi ventana. Se me va la vida. Contigo, pero sola. Y yo creo que no he contado esto en ningún lado. A ti te toca que te cuento cosas que no he contado. Lo que te estoy contando es exclusiva, eh. ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado. ¿Qué se siente? Y te metías algo más. Y si voy a parar, esto no lo he contado y ahí te va. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Live. Tan rápido como un parpadeo, se generan las noticias. Y es ahí donde queremos estar. Para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente. Somos tu voz. Comprometidos a brindar noticias de importancia para ti. Para expresar tus demandas. A través de nuestra señal abierta, 13.1. En Facebook, Twitter, Instagram y ahora en la web. www.canal13mexico.com Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo Noti 13. Y estas son las noticias que veremos juntos en los próximos minutos. www.canal13mexico.com Anuncian la intención de crear tren de pasajeros paralelo al Tren Maya. A nombre de todas las personas que hacemos posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda emisión de este jueves 20 de agosto. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo vía nuestra página de Facebook. Nos puede seguir a través de Facebook con arroba canal 13 Chiapas y que podemos estar también en contacto directo por esa vía. Por supuesto, nuestro mensajero que está a disposición de usted con el número 961-326-1983. El número está en pantalla para que usted lo anote y nos haga llegar sus comentarios, denuncias, fotografías, videos de todo lo que está viviendo en estos momentos de pandemia en su colonia o en su municipio. Y hablando del tema de la pandemia generada por el coronavirus, sin duda, un tema que tanto hemos mencionado durante las últimas semanas es el incremento de mortandad. Y es que se dio a conocer precisamente por parte de organismos que durante el mes de junio fue donde se registraron las tasas más altas de mortalidad a causa del COVID-19. Y es que de acuerdo a un estudio realizado, Chiapas es la entidad con el excedente de mortalidad más pronunciado en junio del 2020. Es decir, 3.4 más actos de defunción que en el mismo mes del año pasado. El equipo de Data Cívica realizó una investigación sobre las defunciones en 11 estados de la República para tratar de analizar lo que ha afectado la pandemia en el país. La organización hizo 100 solicitudes de información a diferentes gobiernos locales para tener los datos. De esta manera, el pasado sábado 25 de julio, la Secretaría de Salud anunció que en México hay un exceso de mortalidad del 55% con respecto al año pasado, lo que significa que en este año hay 55% más de muertes que están asociadas precisamente al COVID-19. En este sentido, indicaron que alrededor de 71 mil fueron personas contagiadas por COVID-19 y se le puede atribuir buena parte el aumento a la pandemia, por lo que desafortunadamente continuaron avanzando este tipo de problemáticas durante el mes de julio. Así que junio se ha especificado como el mes más crítico de mortalidad en Chiapas, la mayoría de estos casos asociados al COVID-19. Y producto de esto del COVID-19, se ha generado muchísima polémica en torno al regreso de los estudiantes a las aulas escolares, especificado por parte de las autoridades que no regresarán hasta que estemos en semáforo verde en cada uno de los estados. Sin embargo, las cuotas escolares se están haciendo presentes y esto está generando que continúen los conflictos entre las madres y padres de familia. ¿Cómo confiar que el gobierno federal va a otorgar recurso económico o insumos para dar mantenimiento a las escuelas si no ha cumplido con la reconstrucción de las mismas luego de ser afectadas por los sismos en Chiapas? ¿Cómo creer que lo hará si todavía debe a los maestros interinos de la entidad? Son dudas que tienen los padres de familia de los municipios de la región fronteriza de Chiapas. Solo en los municipios colindantes con Guatemala, como Tapachula, Tuxtlachico, Frontera Hidalgo, Metapa y Ciudad Hidalgo, son más de 20 planteles educativos que no han sido reconstruidos. Por ello, Javier Ovilla Estrada, presidente del Comité de Padres de Familia en la región fronteriza, dijo Es necesario seguir otorgando las cuotas para mantenimiento de los planteles, ya que el gobierno o la Secretaría de Educación nunca se han hecho responsables. Ahí están tiradas las obras todavía de las escuelas, hay escuelas que ni les han llegado a supervisar nada, y pues con el tema del gobierno, pues cómo creerle, si nosotros, gracias a nosotros los padres de familia que hoy en día están las obras de las escuelas, es porque nos fuimos a plantar al puente internacional, a exigirle a ese gobierno que nos diera el apoyo, pero a cuentas gotas nos está dando el recurso, entonces no es de que el gobierno va a ser un gran apoyo para nosotros. El tema de las escuelas, pues ahí está, el señor Barragán abrió la boca diciendo que no se cobren cuotas voluntarias, pero el problema es que no ha cumplido con las escuelas, ni con la reconstrucción, ni con el dinero, no ha mandado el recurso. Luego de estar cerradas por mucho tiempo, hay instituciones que necesitan ser pintadas, limpieza de maleza, mantenimiento en baños, impermeabilizar techos, componer sillas, bancas y personal para poder cubrir esas necesidades. Sin recurso, ¿cómo lo van a hacer? Enfatizó. Por ello, las cuotas voluntarias que dan los padres de familia son de mucha ayuda. Con el tema de las escuelas, pues siguen igual y hay muchas necesidades. Hay escuelas que necesitan pintura, hay escuelas que necesitan aulas, hay aulas, digo, hay escuelas que necesitan baños, hay pues de todo, de todo. Y pues se paga con las cuotas voluntarias, pues la mera verdad, sí, gracias a los padres de familia, a los padres de familia, se les debe que hoy en día las escuelas estén como estén, no están tan jodidas, están más o menos las escuelas, porque con las cuotas voluntarias, ahí se van recomponiendo las escuelas. El representante de los tutores dijo, es necesario que se cobren las cuotas, porque temen que el gobierno federal no les cumpla con los recursos para el mantenimiento constante. Antes de hablar y pedir que no se cobre la cuota voluntaria, el titular de la Secretaría de Educación debe dotar de recursos e insumos a todas las escuelas. Sí es necesario, porque si no se dan las cuotas voluntarias, el gobierno no va a cumplir, no va a cumplir que diga que sí nos va a dar el apoyo, mentira. Si las escuelas estuvieran bien, empezaríamos con los gobiernos que han estado, los gobernadores, los presidentes de la República, que le estuvieran dando mantenimiento constantemente a las escuelas, hoy en día yo no estuviera parado aquí diciéndoles a ustedes que el gobierno es otra mentira más. Si la próxima vez que el señor Esteban Montezuma Barragán, secretario de Educación Nacional, vuelva a decir otra vez que la educación es gratuita, que primero investigue cuáles son las necesidades de las escuelas, y que vaya y que las apoye, no nomás que abra la boca y que diga que ya no se va a cobrar. Recientemente fueron entregados los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar a distancia, sin embargo, algunas escuelas tuvieron que pagar flete para llevar los libros hasta las escuelas, dinero que sale de la cooperación de los padres de familia. ¿Será posible que ellos, ahorita que empezaron a dar los libros de las escuelas, las llevarían a las escuelas, llevarían los libros a las escuelas? Mentira, no dieron ni eso, no dieron ni el dinero. La escuela secundaria José Vasconcelos Calderón tuvimos que ir a traer desde Suchate hasta Ciudad Salud, ahí fuimos a traer los libros, y nos cobraron, nos cobraron el flete, nos cobraron dos mil pesos, nos cobraron por ir a traer los libros. Entonces, y también se le pagó a los cargadores que llevamos, entonces no es justo que venga el señor y diga que la educación es gratuita, cuando lo gratuito no hay nada, 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 nada. ¿Acaso la CEP no sabe las necesidades de las escuelas en Chiapas? ¿No sabe en la miseria en la que se encuentran muchas instituciones? Reconoció que por la pandemia del coronavirus y la crisis que provocó a los padres de familia, deben llegar a un acuerdo de pago, una cuota menor, pero que no se deje de dar hasta que el gobierno cumpla con su responsabilidad. Es mentira, eso es mentira, las escuelas van a seguir apoyadas con la cuota voluntaria, hay muchos padres de familia que dicen, es que la educación es gratuita, para ellos, para nosotros no es gratuita, porque mientras sigamos dando cuotas voluntarias no va a ser gratuita la educación, hasta que el gobierno agarre 100% las escuelas y diga, ya no van a cobrar cuotas porque nos vamos a hacer cargo de las escuelas. Eduardo Flores, Noti 13. Y esa es la discusión que continúa en distintos planteles educativos de varios niveles debido a este cobro que están realizando los comités de madres y padres de familia en conjunto con las direcciones de los planteles. Y pasando al tema de los bloqueos carreteros, hay que estar muy atento porque el día de hoy desafortunadamente se están presentando estos bloqueos en distintas zonas. Se habla principalmente de la zona de San Cristóbal de las Casas, en que habitantes de Corazón de María, Los Llanos y La Sierra, a partir de las 7 y media de la mañana, iniciaron un bloqueo total a la altura de Rancho Nuevo, inconformes contra el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad. En el lugar se hablaba en la mañana que había un promedio de 100 personas que estaban haciendo presencia en esta zona, por lo que indicaron que es necesario que la población tome sus precauciones. De manera preliminar se mencionaba que esto estaba bloqueando la vía hacia Ococingo y a Comitán, y de esta manera indicaron que no hay ruta alterna, por lo que le están pidiendo a la población que evite el día de hoy trasladarse hacia esos puntos debido a las condiciones de riesgo que hay en las inmediaciones. Hay que recordar que este bloqueo es total, no están ni siquiera pidiendo cuota para dejar pasar, así que es importante que tome usted sus precauciones. Y en el caso de Tuxtla Gutiérrez, le comento rápidamente que esta mañana también realizaron algunas manifestaciones los estudiantes de la normal rural Mactumaxa en conjunto con otro grupo de normalistas, tenían bloqueada la vialidad. Ya se habla que quedó restablecida la circulación en la vía de la zona centro, esto principalmente en la avenida central, entre la calle central y la segunda oriente, así que ya puede circular hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez sin ningún problema después de la serie de manifestaciones que se presentaron durante esta mañana. Y en el tema de las lluvias, hay que estar muy atento porque vamos a continuar con fuertes lluvias e intensas en gran parte del territorio chiapaneco. Y es que el procedimiento estatal de alerta por lluvias emitió alerta amarilla para la zona Valle Soque, Frailesca, Itzmocosta, Soconusco y Sierra Mariscal, en donde se esperan las lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. Para la región norte, Mezcalapa de los Bosques Metropolitana, Tulijama y Selva Lacandona, se decretó alerta verde por lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Para el resto de la entidad, están en alerta azul por lluvias fuertes que se esperan para las próximas horas. Sin embargo, hay que estar muy atento porque esas precipitaciones pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas, así como fuertes rachas de viento. Esto se lo atribuyen directamente a la onda tropical número 29 que se está desplazando sobre la zona sur del país, por lo que indicaron que es importante que la población tome sus precauciones considerando las condiciones de rachas de viento que se hacen presentes, así como el nivel de los ríos que han incrementado durante las últimas semanas y, por supuesto, las condiciones de humedad que se pueden registrar a causa precisamente de los efectos de estas precipitaciones. Pero para conocer más a detalle el estado del tiempo, ya está con nosotros, Carla Nazar. Muchas gracias, Tania, y muy buenas tardes a todos en casa. Ha llegado el momento de conocer la información más relevante del pronóstico del tiempo, así que iniciemos a nivel general con nuestra República Mexicana. Y es que Genevieve ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, intensas en Sinaloa y Nayarit, así como lluvias muy fuertes en Sonora y Jalisco. Para hoy, el huracán Genevieve se desplazará frente a las costas occidentales de la península de Baja California. Sus bandas nubosas generarán lluvias intensas a puntuales torrenciales, vientos con rachas de 90 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 8 a 10 metros de altura significante en Baja California Sur. Lluvias puntuales intensas, viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en Sinaloa, Nayarit y Mar de Cortés, además de lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Jalisco. Por otro lado, un canal de baja presión y su interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera producirán lluvias en el norte y centro del país. Por otra parte, la onda tropical número 29 recorrerá el occidente del territorio nacional. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre los estados de Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, un segundo canal de baja presión en el sureste de México producirá lluvias puntuales en Oaxaca y Chiapas, puntuales muy fuertes al sur del litoral del Golfo de México y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, se prevén temperaturas de 45 a 50 grados centígrados en zonas de los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora. Ahí tienen la información a nivel general. Mientras tanto, conozcamos qué sucederá en nuestro estado de Chiapas. Iniciemos con Tuxtla Gutiérrez, la capital. Pongan mucha atención, pues para este día se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22. Cielos nubosos esperan a lo largo del día, además de tormentas a partir de la tarde y que prevalecerán incluso hasta la noche. Por otra parte, en el municipio de Cintalapa tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20. Cielos nubosos para la primera parte del día, aunque posteriormente se espera lluvia débil en combinación con tormentas. Mientras tanto, en el municipio de Villaflores tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21. Cielos nubosos esperan además de tormentas en combinación con lluvia débil para la tarde y horas de la noche. Por otra parte, en el municipio de San Cristóbal de las Casas tendremos una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 11. Lluvia débil a moderada a lo largo del día, así que tome sus precauciones. Y por último, si usted se encuentra en el municipio de Comitán de Domínguez, ahí tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 14. Lluvia débil en combinación con tormentas para prácticamente todo el día, así que tome sus precauciones. Ahí tiene la información más relevante del clima. Más adelante, la información de los espectáculos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos en breve. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reactiva todos sus plazos y todos sus servicios presenciales jurisdiccionales a partir del 3 de agosto. La contingencia por COVID-19 no ha terminado, por lo que hemos tomado todas las medidas necesarias de higiene al alcance para proteger la salud de las y los usuarios de justicia y del personal que labora en el Alto Tribunal Constitucional. Los trámites vía electrónica de los asuntos de la competencia de la Corte seguirán regularmente. Suprema Corte, el poder de la justicia. Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadazos que se refieren a gases estomacales. Ay, es que te voy a contar lo del gas estomacal. Ah, no, es lo que ya sabemos todos. Que recuerden, chamacos, el roca, no es un deporte, practiquenlo con echándose con Adela. Suavecita, suavecita. De atrás de mi ventana, se me va la vida. Contigo, pero sola. Y yo creo que no he contado esto en ningún lado. A ti te toca que te cuento cosas que no he contado. Es lo que te estoy contando exclusiva, ¿eh? ¿Pero qué se siente? Ah, eso nunca lo has contado. ¿Qué se siente? Y te metí a hacer algo más. Y fui a parar, esto no lo he contado, y ahí te va. Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life. Les recuerdo que puede estar en contacto directo con nosotros a través de nuestro mensajero 9613261983 o a través de nuestra página de Facebook. Nos puede localizar como arroba canal 13 Chiapas. De esta manera nos puede hacer llegar sus comentarios, denuncias, fotografías y videos de lo que está viviendo en estos momentos de pandemia. Y siguiendo con el tema de los conflictos entre Chenaló y Aldama, desafortunadamente los habitantes de esa región continúan reportando que se están registrando enfrentamientos entre ambas poblaciones. Y es que de acuerdo a lo último señalado por el día de ayer, indicaban que seguían muy fuertes los disparos de altos calibres en los puntos de Telemax Volcán Toptic-Santa Marta-Chenaló en dirección hacia la comunidad de Tabac-Aldama, eso cerca de las 11.50 de la mañana. Señalaron que desde que empezaron los disparos siguieron muy fuertes y que en esos momentos no se reportaba que estaban llegando más grupos armados vestidos de militares y paramilitares en el centro de Santa Marta-Chenaló. Así como en el punto de la telesecundaria Santa Marta-Chenaló estaban subiendo más hombres armados y siguieron los disparos en contra de la comunidad de Tabac, esto en el municipio de Altama. De esta manera, los habitantes de esa región indicaron que están preocupados debido a que los pobladores de diferentes comunidades están dejando sus hogares para salvaguardar la integridad física de los niños, mujeres, ancianos, hombres, quienes viven cerca de las colindiancias de Chenaló y Aldama. Así que continúa este conflicto en esa región. Hay que recordar que es un conflicto que tiene más de 40 años por una disputa de 60 hectáreas. Ante ello, el secretario general de gobierno también dio un anuncio en el que señalaba que se está buscando conciliar entre ambos grupos que se están disputando estos predios. El gobierno del estado lamenta mucho lo ocurrido el día de ayer en los municipios de Chenaló y Aldama. Lo lamentamos y nos entristece que ocurran hechos de esta naturaleza cuando estamos llevando a cabo un diálogo serio, un diálogo responsable con ambas partes. Quiero comentarles que hemos tenido aproximadamente 70 reuniones de trabajo, un trabajo intenso, muy comprometido. Y como el gobernador Rutilio Escandón Cadenas me ha instruido, que sea un diálogo muy sensible, sin simulaciones por parte de este gobierno. Y es lo que hemos hecho día con día, reunión con reunión. Y bueno, les comentaba que lamentamos el fallecimiento de Javier Jiménez Santis, aproximadamente de 30 años, del sector Santa Marta, municipio de Chenaló. Eso infiere que, por supuesto, el disparo salió, la agresión salió, en este caso, de las comunidades de Aldama hacia Chenaló y también de Chenaló hacia Aldama, hay que decirlo. Es importante comentar que ha habido un acompañamiento del gobierno federal, del gobierno del Estado, de las autoridades agrarias, de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, de la Guardia Nacional, del propio Ejército Mexicano, de todas las dependencias, de los programas federales de desarrollo. Y es importante mencionarlo, que estas comunidades han recibido todo el respaldo y el apoyo de sus gobiernos, tanto federal como del Estado. He estado, inclusive como secretario de gobierno, atentos, estando presentes de manera permanente en esos municipios. Recientemente fuimos con el licenciado Alejandro Encinas a ambos municipios, tanto Chenaló y Aldama, se ratificó un convenio de paz. Lamentamos mucho, yo quiero sí decirlo claramente, que definitivamente la gente en su gran mayoría de esas localidades son gente buena, son gente que desea el bienestar, que desea la paz y la tranquilidad en sus regiones. Pero también detectamos que también hay gente que quiere todo lo contrario. Obviamente, en un número muy reducido, por supuesto, pero sí hay gente que de alguna manera no favorece su actuación en el desarrollo y la paz y tranquilidad de esos municipios. Y bueno, pues esa es la situación que se está dando entre estos conflictos que se están viviendo en Chenaló y Aldama. Hay que recordar que desde el fin de semana comenzaron estos enfrentamientos en los que se ha dejado hasta ahora una persona lesionada y otra muerta, esto principalmente del lado de Chenaló. Así que vamos a ver qué es lo que sucede después de que también se dio un anuncio por parte de estos grupos en disputa a través de las redes sociales, deslindándose de estos conflictos. Ahora vamos a un recorrido por México con Pati Montesinos. Y bueno, ya estamos con información a nivel nacional. Les comento que la Universidad Nacional Autónoma de México continúa con los exámenes de selección precisamente para el nivel licenciatura. Y precisamente es este día jueves que estaban continuando con la aplicación de exámenes de junio 2020, evaluación que hoy será en 24 sedes, esto en la Ciudad de México y el Estado de México a las 9 horas. Los aspirantes empezaron a responder. Los 120 reactivos del cuadernillo de evaluación en salones que cumplen con las medidas sanitarias ante la emergencia sanitaria que se vive en el país. Y las 24 sedes están distribuidas en Tlalpan, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón y una en Ecatepec, en Estado de México. Cabe recordar que durante la revisión de temperatura a la entrada de los sitios de aplicación del examen, las personas con temperatura corporal alta o con sospecha de haber estado en contacto con COVID-19, se les informará que podrán realizar la evaluación en un lugar aparte del resto de los aspirantes. Sin embargo, en aquellas situaciones en las que su estado de salud se los impida, se les reprogramará hacerlo. Y la iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico en primarias y secundarias, pues está llegando también a la Ciudad de México. Y es que esta fue presentada el día de ayer por el diputado local Miguel Ángel Macedo Escartín. Y es que esta propuesta del morenista plantea reformar la Ley de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México y así catalogar como delitos contra la salud la venta de estos productos. De aprobarse la iniciativa que fue turnada a Comisiones Unidas de Salud y Atención al Desarrollo de las Niñas para su análisis y dictaminación, también prohibirán el uso de máquinas expendedoras en los centros escolares y solo eximirán las donaciones o regalos de estos alimentos a las personas que realicen lo anterior en calidad de madres, padres, tutores legales hacia sus hijos o menores de edad y que estén precisamente bajo su tutela en la argumentación, pues, de aportar a la solución médica. Y la Coordinación Nacional de Protección Civil estaba emitiendo la alerta roja para Baja California Sur ante la aproximación del huracán Genevieve, que al cierre de esta edición se estaba encontrando a 140 kilómetros al sur de la entidad y cuyos efectos propiciaron dos muertes, incluida la de un adolescente de 15 años. Y es que el fenómeno se mantenía por la mañana de ayer en la categoría 3 de la escala Sheriff Simpson y al generar vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas hasta de 220. Por la tarde perdió potencia y se ubicó en la categoría 1 con vientos continuos de 140 kilómetros por hora y rachas de 175. Se desplazaba hacia el nornoreste a 13 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional esperaba en Baja California Sur precipitaciones hasta de 250 mil litros de agua por metro cuadrado, aguaceros intensos en Sinaloa y Nayarit. Y ya para terminar, les comento que como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se destacó el inicio inmediato de trabajos para la discusión en el seno de la Comisión Permanente de funcionarios fiscales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para la construcción de una ruta hacia una Convención Nacional Hacendaria, en la que se discutan esquemas de redistribución fiscal. Durante el encuentro privado, López Obrador planteó, según comentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que los organismos de la Banca de Desarrollo a través de Banobras estarían en disposición de reestructurar las deudas estatales y proponer acuerdos para nuevos créditos a aquellas entidades que así lo requieran. Ofreció también que dentro de los márgenes que se tenga, se entregará la participación federal puntualmente sin retraso alguno. Hasta aquí lo más destacado en temas nacionales. Y continúan las denuncias en contra del Ayuntamiento Capitalino, esto debido a la situación que se está viviendo en torno a la dotación de agua potable. Y es que vecinos del barrio de San Roque, a través de sus redes sociales, dieron a conocer que llevan más de 15 días sin agua potable en el barrio de San Roque y en el centro de Tuxtla Gutiérrez. De esta manera indicaron que vecinos que tienen el recurso han hecho el esfuerzo de comprar el vital líquido, pero los que no tienen, bueno, son los que están afectándose más por esta situación. De esta manera indicaron que la campaña de lavarse las manos constantemente para prevenir el coronavirus prácticamente vendría siendo un fracaso debido a que no cuentan con el recurso para poder hacer esta actividad. Debido a ello hicieron un llamado de atención a Esmapa por el recibo de que llega puntualmente muy caro y que no les garantizan el abasto de agua. De esta manera indicaron que a través de las redes sociales llevaron una contabilidad de cuántas pipas se vieron ayer en la necesidad de tener que ir a abastecer el líquido y hablaban de por lo menos siete que se habían dado cita en la zona del centro y de San Roque para poder brindar el servicio de agua potable de manera privada a la población. Y otro tema que está también latente en Tuxtla Gutiérrez es el abandono de unidades de vehículos. De esta manera se dio a conocer por parte de las autoridades municipales que van a iniciar con el levantamiento de estos vehículos. Y es que indicaron que como método de seguridad y limpieza de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementarán el programa operativo contra vehículos abandonados en la ciudad capital. Este programa arrancará el 20 de agosto por lo que la Policía de Tránsito y Vialidad Municipal van a desplegar un operativo en la capital para el retiro de las calles y avenidas, los vehículos abandonados o las chatarras. Esta dependencia explicó que se les va a notificar al propietario del vehículo con 72 horas para su retiro. De no acatar la amonestación se procederá al envío de la unidad al depósito oficial y para recuperar la unidad deberá de pagar una multa más el arrastre. Indicaron que se encuentran estimando que al menos mil vehículos se encuentran en estas condiciones en la ciudad capital y la mayoría están ubicados en las colonias populares. Incluso algunas unidades se han mantenido en las calles y avenidas en notorio estado de abandono y esto es un peligro latente para la comunidad tuxleca. Así que si usted tiene una unidad abandonada en las calles de Tuxla, procure recogerla porque si no se va a hacer meritorio de una multa más el pago de arrastre que ya es bastante alto por parte de las grúas. Así que esté muy atento, ahora si usted quiere denunciar también lo puede hacer a través del 072 de denuncia ciudadana del ayuntamiento capitalino para que recojan estas unidades en condición de abandono. Vamos a un corte comercial y regresamos. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por un gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir, me quiero morir porque el mamá es tanto amiento. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Usted y los suyos puede pasar un momento agradable en la India saboreando los mejores platillos. Tazajo, chuleta, cecina, churrasco, ubre, tripa, chorizo, longaniza y los frijoles de la olla acompañados de las tortillas hechas a mano, queso crema y chirmol. La India, carretera Chihuacén, 3645. Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer. Te presentamos la única solución. Jesucristo, esperanza segura. Con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonizanos los días jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el Canal 13. Y recuerda que en Jesucristo hay esperanza. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas. Yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas. Come, 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 come. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana. Síguenos por nuestras diferentes plataformas donde encontrarás transmisiones en vivo, notas relevantes y contenido de interés. Puedes interactuar directamente con nosotros a través de www.canaltresemexico.com y en redes sociales como arroba Canal 13 Chiapas. Y después de permanecer por varias semanas cerrados los distintos sitios turísticos en la entidad a causa de la pandemia del COVID-19, ya se dio a conocer por parte de las autoridades turísticas que ya abrieron más de 40 sitios en la entidad. Es que la Secretaría de Turismo en Chiapas indicó que al menos 47 puntos turísticos de la entidad han reiniciado sus operaciones al público según datos recabados por lo que están listos para recibir a sus próximos visitantes y con esto también se dio inicio a las actividades de los centros de consumo alimentario y de alojamiento turístico. Al respecto, la Secretaría informó que estos sitios han iniciado actividades en un 25 y 30% de su capacidad mientras que el semáforo en Chiapas aún se encuentra en color naranja. Los lugares que han comenzado su reapertura de manera gradual son El Parador, Valle Escondido, Najá, Aramacaua o Las Guacamayas, Canto de la Selva, Lago Tzitcao, Cascadas del Chiflón, El Madresal, Cascadas Misolja, Betzabot, Campamentos Lacandones, Tres Lagunas, Escudo Jaguar, Las Nubes, Laguna Mirimar y un gran número de lugares. De esta manera también indicaron que se está brindando el servicio de este sello limpio que se ha implementado por parte de las autoridades de turismo. Esto para garantizar precisamente que estos espacios estén libres de COVID-19 y pidiéndole a la población que va a visitar estos sitios a que tome conciencia y que acate todas las normalidades que se están aplicando en estos momentos como parte del regreso a la actividad turística. Y ahora es momento de irnos con lo mejor de los espectáculos con Carla Nazar. Muchas gracias, Tania. Ya estamos de regreso con la información del mundo del espectáculo. En esta ocasión vamos a comenzar con información nacional. Pongan mucha atención, pues Eiza González llama la atención porque desaparece de las redes sociales y es que las cuentas de Instagram y Twitter de Eiza González desaparecieron. No se sabe si ella las borró o hubo algún problema con las plataformas. El hecho es que si uno quiere consultar sus publicaciones ya no es posible y es que al entrar a su perfil en Instagram aparece la leyenda esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página. En el caso de su cuenta de Twitter está simplemente pues ya no existe. Por supuesto, sus fanáticos se sorprendieron al descubrir que ya no existen las redes de la actriz mexicana. Aún así le mostraron su apoyo con mensajes como mi todo, sé que regresarás y estaré aquí esperando por ti. Y es que recordemos que una de las últimas publicaciones de Eiza González fue un llamado para parar la violencia en contra de las mujeres. En ella criticó que usuarios de las redes hicieran y propagaran comparativos entre sus parejas y las de la cantante Belinda a propósito del destape del noviazgo de esta última con el cantante Cristian Nodal. Y en más información nacional, Fernando del Solar reaparece con mejor salud y planes de boda. Y es que luego de enfrentar algunos problemas de salud en los últimos meses, Fernando del Solar se siente un hombre renovado y dispuesto a retomar su vida. Y es que el conductor está pasando por un momento de plenitud emocional gracias al apoyo de su pareja, Ana Ferró, quien le ha dado y le ha devuelto la ilusión en el amor. Además de acompañarlo a enfrentar sus más duras batallas. Y es que en medio de esta estabilidad surgieron algunos rumores sobre que después de tres años de relación, el argentino y su novia estarían planeando unir sus vidas en matrimonio y que incluso ya tenían fecha para la boda por lo que Fernando quiso aclarar algunos puntos y aprovechó para corroborar su amor por Ana. Y es que en una reciente entrevista donde se ve a Fernando visiblemente recuperado, el presentador habló sobre su relación y además dejó en claro su postura sobre el matrimonio. No hay planes de boda de hoy por hoy para mañana, sí estamos viviendo juntos, llevamos más de un año viviendo juntos, más de tres años de relación y estamos muy bien, realmente contentos como pareja, estamos creo que afianzados, nos complementamos bien y eso está padre, declaró el actor en una entrevista. Aunque fue contundente sobre sus planes de boda, no descartó una futura boda, aunque aclaró que por ahora eso no está dentro de los planes de la pareja. Y este fue el ritual con el que Tania Ruiz renovó energías tras el coronavirus. Luego de que Tania Ruiz confirmara que se contagió de COVID-19 después de haber realizado un viaje a San Luis Potosí para pasar unos días con sus papás, la modelo reapareció en redes sociales para compartir un ritual para hospedar a los arcángeles en su hogar. Y es que la novia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, renovó su paz interior y aseguró que la mejor manera de hacerlo es recibiendo a los ángeles a través de una ceremonia que ayuda a que la gente encuentre la paz y que ha hecho sentir muy bien a la rubia. A través de una serie de videos y fotografías que publicó en sus historias de Instagram, Tania mostró todos los elementos que utilizó durante el ritual. En las imágenes se ve su comedor ambientado, el espacio con flores blancas, velas, manzanas e incienso. También compartió que este proyecto está basado en la película Cadena de Favores y que surgió en Alemania. El ritual tiene como propósito invitar a ángeles y arcángeles a su casa y hospedarlos por siete días con el propósito de encontrar momentos de paz para sentirse completamente renovada. Ahí están viendo las imágenes de este ritual. Y por otra parte de información menos amable Camilo Blaines hijo de Camilo Sexto recayó en las drogas. Y es que desde la muerte de Camilo Sexto Lourdes Ornelas advirtió sobre las fuertes adicciones que padece su hijo en común Camilo Blaines heredero universal del cantante español. Blaines de 36 años decidió mudarse a Madrid por la inseguridad que se vive en México. Sin embargo y de acuerdo con las declaraciones de su mamá tiene la intención de regresar al país para controlar sus adicciones. La situación de Camilo Blaines quedó expuesta en una transmisión en vivo que hizo en estado inconveniente. Situación ante la que Lourdes no fue indiferente y de inmediato se trasladó a Madrid para estar con él. Yo estoy muy pendiente de Camilo en México. Estoy totalmente pendiente pero no puedo seguirlo por la calle tiene 36 años. En México he tomado medidas fuertes ha estado dos veces ingresado de agarrarlo y meterlo en una camioneta. He estado pendiente cada día como he estado pendiente de sus discos aseguró Lourdes en una entrevista. Y cerramos con información internacional pues Britney Spears pide a un juez que su papá ya no sea su tutor legal. Y es que la cantante ya no quiere que su papá Jamie Spears siga siendo su tutor legal y tampoco desea que siga administrando su fortuna. El sitio TMC revela que de hecho el abogado de la cantante acudió a la Corte Superior de Los Ángeles para entregar un documento en el que la estrella expresa su deseo de que su padre deje de ser el único encargado de su patrimonio y que de ahora en adelante sea Jodie Montgomery la mujer que desde el otoño pasado es su tutora temporal. Ella quien ocupa el cargo de manera permanente. Según el sitio el abogado de Britney Spears dice que ella se opone fuertemente a que su papá siga administrando su patrimonio algo que ha hecho desde el año 2008. El objetivo del intérprete es de que ahora en adelante sea un fiduciario corporativo calificado quien se encargue de administrar todos los asuntos relativos a su patrimonio. Por otra parte según consten los documentos que se presentaron en la Corte Britney Spears ya no quiere continuar con su residencia en Las Vegas y por lo visto por el momento ya no desea tampoco continuar con su carrera. De hecho se llevará a cabo una audiencia en la que un juez evaluará el trabajo de Jody para ver y dar resolución a esta petición. Ahí tienen la información del mundo del espectáculo. Nosotros nos vemos el día de mañana con más. Tengan un excelente tarde. Gracias Carla por tu información nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros a través de nuestro mensajero 961-326-1983 lo invito a que nos comparta sus comentarios y sus denuncias que para nosotros es súper importante estar en contacto con usted. Y bueno vamos a arrancar con el número con terminación 79 que nos hizo el favor de mandarnos una fotografía en la que dice buenas tardes quiero hacer un reporte del puente de la colonia Francisco Hernández y Hernández municipio de Venustiano Carranza que no hacen caso que nuestro puente ya que se encuentre en malas condiciones y el gobernador del estado Rutil Escandón no hace caso ya que la colonia y la casa del pueblo tomarán cartas en el asunto y bueno de esta manera están advirtiendo que ellos son los que van a implementar acciones para atender este tema que está afectando a todos los habitantes de esta colonia Francisco Hernández y Hernández en el municipio de Venustiano Carranza y es que hay que recordar que también durante esta temporada de lluvias este tipo de situaciones se agudizan más precisamente por las zonas de deslaves que se pueden presentar por los índices de precipitaciones así que ahí está el llamado al gobierno estatal a que le den una restauración a este puente que le reitero está en la colonia Francisco Hernández y Hernández municipio de Venustiano Carranza muchísimas gracias por hacernos envío de sus imágenes terminación 70 dice buenas tardes le hablo del barrio de San Francisco esto es en la 17 sur y 18 sur segunda oriente dice en la 18 sur dice por favor los del municipio que corre mucho el agua de una cantarilla y hay gente que pusieron algunos baños y el agua en la calle nos está afectando muchísimo y también hay que recordar que en esa zona continuamente se presenta ese tipo de problemas de saturación de la red de drenaje y bueno evidentemente es un problema bastante molesto para los vecinos terminación 22 dice por este medio la ciudadanía de Pueblo Nuevo Solista Huacán Chiapas denunciamos a la Guardia Nacional que por orden del presidente municipal andan deteniendo a los choferes de carros tan solo por ir en sentido contrario y les cobran una multa de 500 pesos pues pensamos que en todo caso deberían empezar por los carros chocolates ya que hay demasiados y ellos hacen desorden en todo caso exigimos que si van a hacer eso que mejor venga tránsito del estado porque ellos tienen el derecho de infraccionar terminación 30 dice con 100 pesos de cuota por cada niño en las escuelas hagan cuenta el dineral que reciben pues no son 6 salones por 50 niños tienen 2 de cada uno y ahí tienen para el cuidado de las escuelas terminación 70 dice buenas tardes solo para denunciar al presidente Pueblo Nuevo y los de la Guardia Nacional ya que están cobrando 500 pesos de multa solo por manejar en sentido contrario pero desde hace años traficamos como sea y si el presidente quería poner orden primero nos debió haber informado a toda la población está muy molesta ya que el dinero lo reciben en la comandancia si quieren poner orden pues que venga tránsito del estado para que respetemos ya que el presidente no hace nada desde hace 4 años que está gobernando pero para quitar si está bueno como los que tienen carros robados no los denuncian al contrario él los tapa junto con la Guardia Nacional ya hemos recibido varias denuncias relacionadas con este tema y bueno ahí lo extraño está en que se supone que la Guardia Nacional no está para aplicar este tipo de sanciones los únicos competentes son los de tránsito del estado o tránsito municipal dependiendo de la vialidad y muy raro que la Guardia Nacional esté aplicando este tipo de infracciones ellos tienen otras obligaciones en materia de seguridad terminación 71 dice me puede decir a qué horas y cuándo empezarán a enseñar por televisión le comento que el próximo 24 de agosto arranca ya el ciclo escolar 2020-2021 a través de las páginas de internet y de los canales de televisión de cobertura nacional estamos hablando propiamente de las cadenas que son de gobierno del gobierno federal por supuesto Televisa y TV Azteca que son los que están verificando ese tipo de situación en la escuela a la que usted está asignado deberán de especificarle cuáles son las clases y los horarios a los que debe de estar asignado su hijo o su hija terminación 88 dice buenas tardes licenciado una pregunta tengo un hijo en preparatoria y este lunes empezaron sus clases en línea de 7 de la mañana a 14 horas están en la computadora seguido mi pregunta es si no les afectará la vista es un colegio particular y si efectivamente también el uso de muchas horas de hacer la utilización de dispositivos móviles como tabletas celulares por supuesto la computadora seguramente si va a tener repercusiones de hecho hay recomendaciones por parte de los ophthalmólogos que cada 45 minutos debemos de pararnos de nuestro escritorio para hacer otra actividad esto precisamente para despejar el cerebro y la vista unos 5 minutos y regresar a nuestras actividades y bueno yo creo que deberíamos hacer este tipo de situaciones para evitar afectaciones a la vista terminación 88 dice cuando el municipio dice cuando el municipio era un operativo por tantos talleres mecánicos y de jolatería que tapan las banquetas las calles contaminan y sobre todo la mala imagen que dan a nuestra ciudad y efectivamente hay muchísimas calles que están siendo utilizadas por gente que cree que la banqueta es propiedad o la parte del pavimento que está frente a su casa son propiedad de ellos y si debería realmente el ayuntamiento aplicar un operativo para atender este tipo de situaciones si usted tiene este problema puede también denunciarlo a través del 072 que es un número de atención ciudadana del ayuntamiento capitalino muchísimas gracias a las personas que continúan comunicándose con nosotros a través de nuestro mensajero 961-326-1983 mientras acompáñenme una pausa comercial y regresamos hoy los llamamos héroes son el personal médico y de enfermería que una vez más están en primera línea de batalla esta vez para detener al COVID-19 ellos también tienen familia pero su vocación es más fuerte y todos los días ponen su vida en peligro para cuidar nuestra salud el personal médico con caret y cubrebocas es nuestro escudo en esta lucha digamos no a las agresiones contra médicos y enfermeras unidos detengamos al COVID-19 hashtag quédate en casa Secretaría de Salud Gobierno de Chiapas tan rápido como un parpadeo se generan las noticias y es ahí donde queremos estar para acercarte a la realidad que vivimos somos la gente somos tu voz comprometidos a brindar noticias de importancia para ti para expresar tus demandas a través de nuestra señal abierta 13.1 en Facebook Twitter Instagram y ahora en la web www.canaltrecemexico.com tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas José Antonio Hipólito Espinosa Mora la villazo nace en Puebla el 13 de agosto de 1910 caracterizado como un vago de pantalones bombachos saco de mangas largas sombrero de tres picos y con sus célebres frases pura vida ahí no más nunca me hagas eso El tiempo ha terminado ¡No! ¡Cambiables al tiro! ¡Vamos! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos ¿Tendrías fallo, verdad? ¡Ya! Por la vereda pero tú Vean, así que pasó ¿Quién sabe? Sí Acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Live Únete al Mercadito Chiapas en Facebook y publica tus ofertas El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local Además si eres miembro del Mercadito Chiapas podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión En Canal 13 creamos oportunidades Y como cada jueves de lectura Josué Nanda Yapa Imagina que el amor de tu vida no hable tu mismo idioma y por lo tanto no puedas comunicarte con él o con ella Justamente eso es lo que plantea el libro Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus Quédate en este video que enseguida hablaremos de ello Mi nombre es Josué Nanda Yapa y esta es su sección Fomento a la lectura Sean ustedes bienvenidos Estamos de acuerdo que cada uno piensa de forma diferente por ahí existe algo que se nos dice que existen tres verdades la tuya la mía y la verdad Esto no te dice algo en concreto ya sé estás pensando exactamente igual que yo se le conoce como problemas de comunicación Eso es lo que plantea este libro o al menos eso es lo que planteaba cuando fue publicado y digo planteaba puesto que hoy en día los ejemplos que trae esta obra quizás no sean los más apropiados pero vaya que en los noventas ya había vendido millones de ejemplares y traducido a más de dieciocho y dio más Ok entrando en materia este libro nos trae muchísimos ejemplos de los problemas de comunicación en concreto les voy a contar dos de las cuales nos hablan sobre dos personajes principales que en este caso son Pablo y Mónica en el primer ejemplo se nos hace una recomendación de que todo está basado en una serie de puntajes en otras palabras para las mujeres lo más importante es el detalle todo esto dicho con base al ejemplo que les voy a narrar se nos dice que Pablo quien es el personaje principal quien está casado en este caso con Mónica llega con un cheque con muchísimos ceros se lo entrega Mónica y por lo tanto Mónica solamente le dice muchísimas gracias para muchos hombres esta acción hace que nosotros como hombres es decir en el idioma marciano nos sintamos un poquito quebrantados es decir no se nos está valorando por el trabajo por todo el esfuerzo para poder llevar ese cheque a casa entonces que fue lo que Mónica hizo mal y que fue lo que hizo que Pablo se sintiera fatal o mejor dicho no se sintiera valorado según este sistema de puntajes que se nos recomienda dentro de la obra nos dice que es lo mismo regalar una rosa a un ramo de rosas cada uno vale solamente un punto una vez dicho esto podemos entender la reacción tanto de Pablo como de Mónica Mónica estaba agradeciendo en ningún momento hizo nada malo sin embargo Pablo no se sintió que le hayan dado el valor que él creía merecer que triste que algo tan simple como hablar en ocasiones se convierte en un problema en un problema de comunicación acaso no sabes escuchar a tu pareja o tu pareja no sabe decir lo que piensa en el segundo ejemplo que les voy a narrar son exactamente los mismos personajes en diferentes situaciones esta ocasión se nos empieza a narrar como Pablo y Mónica quienes son los personajes van hacia una fiesta intentan asistir a una fiesta en el camino se logran perder entonces Pablo trata de resolver el problema ojo con eso trata de resolver el problema a lo cual Mónica da pequeñas sugerencias una de las sugerencias es marca por teléfono y pregúntale bien la ubicación del lugar a lo cual Pablo simplemente ignora esa recomendación al haber ignorado la recomendación continúan buscando el lugar o mejor dicho Pablo continúa intentando resolver el problema entonces Mónica interviene y dice que te parece si nos detengamos y preguntamos a alguien si no conoce el lugar a lo cual Pablo vuelve a ignorar esta recomendación a este punto Pablo ya estaba un poco enfadado un poco molesto sin embargo continúa su camino intentando llegar a dicha fiesta a lo cual vuelve a intervenir Mónica diciendo que te parece si mejor utilizas el GPS para las mujeres van a estar diciendo que fue lo que Mónica hizo más si solamente estaba intentando resolver el problema y ahí el dilema esto no te dice nada por supuesto que ellos tienen un problema de comunicación porque se estarán preguntando porque el intentar resolver el problema ocasionó otro problema en este caso el idioma marciano le gusta estar a solas tratando de resolver esos problemas sin que nadie nos esté diciendo recomendaciones una vez que ya no encontremos una salida hacia ese problema entonces si yo mismo me voy a acercar a ti a pedirte alguna recomendación pero si tú me estás dando la recomendación ojo hago un pequeño paréntesis esto es según lo que nos dice el libro ok cerramos paréntesis entonces si tú me empiezas a dar recomendaciones me haces creer a mí en el idioma marciano que yo no estoy dispuesto o mejor dicho que yo no estoy calificado para resolver problemas entonces si tú no confías en resolver un pequeño problema ¿cómo vas a confiar en mí para resolver grandes problemas? eso es la cuestión y vuelvo a decir exactamente lo mismo aquí se nos presenta un problema de comunicación ¿por qué un problema de comunicación? porque era muy fácil antes de salir es más muchísimo antes de ser pareja cuando se estaban conociendo haber planteado esta clase de cosas es decir ¿sabes qué? yo soy de esta forma y la otra persona empezar a decir cómo es empezar a conocerse por eso mismo se deben de conocer y por eso mismo deben de establecer normas dentro de la relación para que ésta pueda funcionar a largo plazo hago una pequeña advertencia este libro no te va a ayudar a resolver tus problemas maritales sin embargo si te brinda muy buenos consejos uno más que otros por la época en la cual estamos viviendo y por la época en la cual fue escrito el libro y puede que te sientas identificado con alguna de las situaciones que se nos plantea dentro de la obra sin embargo mi recomendación absoluta sería que si tienes problemas de pareja es mejor que asistas con un terapeuta y que este libro lo leas con tu pareja para divertirte y así puedas decirle estás actuando igual que Mónica o bien estás actuando igual que Pablo y bueno eso sería mi recomendación para este fin de semana espero puedan adquirir y leer la obra se los aseguro que no se van a arrepentir y bueno me despido no sin antes recordarte que me puedes seguir a través de mis espacios oficiales en Facebook me encuentras como Josué Nandayapa fanpage Nandayapa Josué Instagram Jos Nandayapa y a mi canal de YouTube como Josué Nandayapa Oficial en cada uno de estos espacios los estaré leyendo y claro que me puedes decir que otro libro te gustaría que le hiciera alguna reseña para traerlo en esta sección eso sería todo por mi parte que tengan una excelente tarde muchísimas gracias Josué por la recomendación de esta semana y ahora vámonos con lo mejor de los gravatos de Vinjava Acompañe Apóyeme en una pausa comercial y regresamos con mejor de información. Descarga ya nuestra app, Salud y más Chiapas. Somos la primera revista dentro del estado y sureste mexicano. Usarla es muy fácil. Si buscas un médico especialista, elige la opción especialidades. Encontrarás especialistas por áreas. Elige el que más te interese. Todo lo que buscas para la salud en una sola aplicación. Descárgala ya. Salud y más. ¿Sabes que los objetos en tu hogar, oficina o negocio pueden ser un ambiente propicio para los gérmenes? En Dominus te ofrecemos nuestros servicios de desinfección patógena. Recuerda que la prevención es la mejor cura. Vive libre de gérmenes con tus espacios desinfectados solo con tus aliados de Dominus. Teléfono 961-224-6365. WhatsApp 961-255-5801. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Si puedes, quédate en casa. Andar en la calle, pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Quédate en casa. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Quédate en casa. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena de contagio. Quédate en casa. Porque somos responsables y solidarios. Por nuestras familias. No queremos ni un muerto más por COVID-19. Quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Grupo Alba Visión México. Esto es Combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Y bueno, pues evidentemente la situación económica que estamos viviendo en estos momentos ha generado que las personas tengan que solicitar dinero extraordinario. Y es por ello que el Infonacot dio a conocer que precisamente en este año se ha incrementado la demanda de créditos. Y es que señalaron que la meta en el organismo para este 2020 es inyectar a la economía local un promedio de 360 millones de pesos a través de los múltiples programas que tienen disponibles y que pueden acceder los trabajadores dependiendo de su capacidad crediticia y de que la empresa en la que laboren esté afiliada. De esta manera indicaron que todos los días se están entregando entre 1 y 1.5 millones de pesos en préstamos en lentidad, aún y cuando se enfrenta una emergencia sanitaria que los obligó a cambiar la dinámica de trabajo durante los últimos dos meses. Desde el mes de junio, las oficinas reanudaron sus actividades con todos los protocolos que exigen las autoridades en materia de salud. Por el tema del COVID-19, recordó que desde la Presidencia de la República se anunció el programa Crédito 10.000, cuyo propósito es poner a disposición de la población una bolsa presupuestal de 3.000 millones de pesos a nivel nacional. Y ahora vámonos a un recorrido por el mundo con Pati Montesinos. Ya estamos con información a nivel internacional. Les comento que el exconsejero de Donald Trump está siendo arrestado y precisamente están siendo acusados de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir el muro en la frontera con México. Así lo está dando a conocer la Fiscalía de Nueva York. Y es que la fiscal interina del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, dijo que Bannon y otros tres acusados cometieron un fraude de cientos de miles de dólares, capitalizando su interés de financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo la falsa protesta de que todo el dinero sería gastado en la construcción, cuando en realidad se quedaron con parte del mismo para su uso personal. La campaña en línea recaudó más de 25 millones de dólares, según los fiscales. Y es que Bannon, de 66 años, y otro de los acusados, Brian Kofka, de 38, fundador de la compañía Construimos el Muro, aseguraron a los donantes que el 100% del dinero sería utilizado para la construcción y que Kofka no tendría un centavo de lo recaudado en salarios o compensaciones. Y hablando de temas de la salud, Alemania registró en las últimas 24 horas 1.707 casos nuevos infectados por el coronavirus. Y es que el nuevo más alto desde abril, según cifras oficiales publicadas el jueves, estas estadísticas del Instituto de Vigilancia Epidemiológica, que ha reportado 228.621 casos desde el inicio de la pandemia. Y es que confirman que el crecimiento de los contagios en el país en las últimas semanas, hasta ahora el número de casos adicionales era comparable a lo registrado en mayo, cuando había comenzado a retroceder la epidemia en territorio alemán. Con 1.707 nuevos casos, Alemania vuelve a un nivel de fin de abril, cuando se registraban el pico más alto de la pandemia, el récord de casos diario fue de 6.000 a comienzos del mes de abril. Así se está posicionando Alemania. Y bueno, ahora pasemos a las redes sociales, el Doodle de Google está marcando tendencia y bueno, está haciendo referencia, más que nada, el Gmail está haciendo referencia de que tuvo fallas, el servidor de Google y otros servicios muy utilizados como DriveMeet llevan varias horas registrando interrupciones intermitentes en países en todo el mundo, sin que por el momento la compañía tecnológica haya podido ofrecer una explicación, seguimos investigando este asunto, asegura Google en la web en la que ofrece información sobre el desempeño de sus servicios y en la que este jueves notificaba problemas para realizar envíos de correo a través de Gmail con ficheros adjuntos, así como de las grabaciones de una plataforma de videoconferencia conocida como Meet, también reconocía fallas para crear nuevos archivos en la plataforma Drive. Y Lozoya está haciendo tendencia el día de hoy en nuestro país y es que diversos medios publicaron detalles de la denuncia ante la Fiscalía General de la República en donde forman parte diversos funcionarios, entre ellos destaca Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortar y bueno, también se está involucrando a Ricardo Anaya que está figurando en la denuncia que Emilio Lozoya estaba presentando ante la Fiscalía General de la República para intentar pasar pues esta denuncia que forma parte de la discusión que está dando pues Emilio Lozoya con la presentación de su denuncia formal en contra de estos personajes y que bueno, también se está adueñando también de Grupo IGA. Y ya para terminar el día de hoy el Servicio Postal marca tendencia y es que por decreto presidencial el 20 de agosto de 1986 fue creado el Servicio Postal Mexicano como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio ante la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas para la prestación del servicio de correos y otros servicios diversos. Y es que el Servicio Postal Mexicano festeja el 32 aniversario de su creación este 20 de agosto. El Cepumex fue creado en el año de 1986 como les decía por decreto presidencial con la finalidad de mantener a la población comunicada ofreciendo el servicio de paquetería y de mensajería. Hasta aquí lo más destacado en temas internacionales y lo que marcó tendencia a las redes sociales. Muchísimas gracias Pati por toda la información nos vemos el día de mañana y le comento que desde hace varias semanas hemos estado trabajando en una campaña institucional de Canal 13 con el objetivo de crearle a la población una idea de lo que es la nueva normalidad que nos está dejando el COVID-19 y como parte de ello estamos visitando distintos establecimientos precisamente para que usted tenga la idea más clara de cuáles son sus obligaciones como ciudadano. La nueva normalidad generada por el COVID-19 llegó para quedarse en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, por lo que en la actualidad cortarse el cabello y diseñarse la barba implica toda una responsabilidad. A bordo de cuatro ruedas visitando diferentes colonias y cumpliendo con todas las medidas que la Secretaría de Salud ha establecido, Barba Roja Barbería y Spa cuenta con todo un protocolo de seguridad sanitaria tanto para sus clientes como para su propio personal. Al momento de ingresar los clientes se les aplica gel antibacterial, se les pide que vengan con cubrebocas y como se dan cuenta los sillones están a su distancia, tuvimos que quitar una estación para que haya la sana distancia. Antes de empezar el corte se limpian los materiales con desinfectante quirúrgico y también las máquinas se desinfectan con un anticorrosivo y desinfectante que elimina el 90% de virus y bacterias. Usamos filipinas, esas se lavan diariamente y también usamos las caretas, guantes para protegernos entre el contacto con los clientes y el cubrebocas para evitar contactos. Medidas que se han implementado en sus tres sucursales con el objetivo de cortar la cadena de contagio del coronavirus y no convertirse en una fuente de infección. Atendíamos un promedio de 20-25 clientes al día, pero ahora atendemos de unos 4 a 6 clientes al día, sí bajó bastante. ¿Crees que esto se debe a que la gente tiene miedo todavía de salir o a qué cree y le atribuye? Sí, en verdad siento que es por eso, porque muchos clientes han venido desde, no vienen desde hace 4 meses, 3 meses, su cabello es muy largo, se nota que es por el miedo a contagiarse. Se les sugiere que hagan citas y la verdad sí, sí están atendiendo eso los clientes, pero también atendemos a como vayan llegando, nos esperan afuera con su sana distancia y sí los atendemos. Aunado a las medidas de desinfección que se aplican en todos sus utensilios, las disposiciones para cada cliente durante su estancia en la Barber Truck son esenciales. Primero, que traigan su cubrebocas, en tal caso que no lo traigan, nosotros le proporcionamos uno. Luego, que si tienen algún síntoma de gripa, estornudo, fiebre, pues no vamos a poder atenderlo. Luego, si pueden ellos venir, que vengan sin acompañante, que solo vengan ellos para poder así evitar la aglomeración de personas. En la medida de lo posible, nosotros siempre les mencionamos que, ante todo, vengan bien protegidos. Si tienen algún síntoma de gripa, fiebre, pues que nos disculpen, no vamos a poder atenderlos para mantener la seguridad de todos los clientes que estamos atendiendo. Pese a las dificultades que les representa el uso de caretas, cubrebocas y guantes para el desarrollo de su trabajo, cada empleado cumple con su responsabilidad. Sí, es un poco complicado porque, aparte, pues nos obstruye un poquito a la hora de estar trabajando con el cliente. En los cortes tenemos que detallar, entonces la careta y el cubrebocas impiden un poquito eso, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para la protección del cliente, de nosotros, pues seguimos trabajando en mejorar. La compra de líquidos de limpieza, uniformes especiales de protección y otros gastos corrientes para garantizar un espacio libre de COVID-19 ha puesto en aprietos económicos a los prestadores de servicios, pero saben que estas medidas son una garantía de seguridad. Julio César Sebadúa, camarógrafo, Tania Selvas Ruiz, Juntos Hacia la Nueva Normalidad. Y como le mencionaba, nuestro objetivo de esta campaña Juntos Hacia la Nueva Normalidad Es Normal Ser 13 es que usted tenga idea de cuáles son nuestras nuevas obligaciones como parte de esta pandemia del COVID-19. Y bueno, pues queremos agradecerle las facilidades a Barba Roja por habernos permitido visitar su espacio y con compensación precisamente de esto y para que usted esté enterado y también ayudemos a la reactivación económica, nos regalaron seis pases de cortes de cabello gratuitos para todas las personas que quieran asistir y conocer el trabajo de esta barbería. La modalidad para poder obtener estos seis pases gratuitos es que nos haga favor de darle like a nuestra página de Facebook que es arroba canal 13 Chiapas, evidentemente siga nuestra transmisión y nos mande una captura de pantalla, esto a nuestro WhatsApp. Le reitero, tiene que darle like a nuestra página de canal 13 Chiapas, capturar la pantalla de que nos está viendo en estos momentos y mandarnos esta captura de pantalla a nuestro número 9613261983. Le reitero, son seis pases de cortes gratuitos de cabello solamente para caballeros porque es una barbería y bueno, evidentemente esto es en Tuxtla Gutiérrez, la barbería está ubicada en tres lugares, hay dos unidades móviles, una que está en el fraccionamiento Foviste 2 en el lado poniente y las otras dos están en Plan de Ayala, una está ubicada en la calle Chiapas, esquina con Campeche y la otra en calle Coahuila en Plan de Ayala y le reitero, la primera que está en Foviste 2, ahí está su unidad móvil, su barbería truck. Entonces, para que usted si está interesado, síganos en nuestra página de Facebook, canal 13 Chiapas, nos manda una captura de pantalla de que nos está viendo en estos momentos a nuestro WhatsApp 9613261983 y se puede ganar uno de estos seis cortes gratuitos que nos está regalando la barbería Barbarroja ubicada aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y ahora sí, vámonos a un corte comercial y volvemos. ¡Gracias! 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 Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Ad Alberto Martínez Chávez nace el 25 de enero de 1916, más conocido como Resortes, con una vida artística de más de 70 años, conocido principalmente por su talento como comediante, su particular estilo de bailar fue lo que le ganó ese apodo. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. De lunes a viernes, Hermanitas Calle. Una historia. Muy pronto la familia y todo el pueblo van a saber tener el Fabiola. Las Hermanitas Calle. Un sueño. Quería preguntarle si mis nietas pueden cantar ese día. Ay, no, 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 es una cosa seria, doña Elmira, va a venir la radio y todo. Por eso, ellas cantan muy bonito y es música que le gusta a todo el mundo en el país. ¿Qué? Bueno, yo la dejo porque hoy día, pan, permiso. Veas que somos muy buenas, hemos ensayado mucho y no sabemos muchas canciones. Venga, escúchenos a ver cómo le parece. Un, dos, tres. Un canto al amor y al dolor. Nelly y Fabiola Calle. Dos mujeres que desde niña tuvieron un gran talento para la música. Hermanitas Calle. Lunes a viernes, nueve de la mañana, por el trece. Únete al Mercadito Chiapas en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Chiapas, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. En Canal 13, creamos oportunidades. Y en el marco de la búsqueda del pequeño Dylan, hace unos meses, precisamente se llevó a cabo un operativo para la detención de una familia que está acusada de trata de personas de estar portando sustancias tóxicas y de otro tipo de delitos. Sin embargo, algunos activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que están sustentando de mala manera o de manera irregular los casos en contra de esta familia. Acusando a la Fiscalía General del Estado de violar una serie de derechos de la familia Gómez Montes detenida por el presunto delito de trata de niñas y niños en San Cristóbal de las Casas, en el marco de la búsqueda de Dylan, colectivos defensores de derechos humanos revelaron que pedirán que la Fiscalía General de la República atraiga las tres carpetas de investigación que se han armado en contra de la familia. Después de la aparición de Dylan, la Fiscalía General del Estado sigue manteniendo la acusación injusta contra la familia con un supuesto delito de trata, intentando justificar y armar el delito ahora a través de entrevistas falsas a los niños y niñas, lo cual nos parece gravísimo que ellos mismos esclarecerán en cuanto estén en libertad. Por este motivo, la Fiscalía General, con la colaboración del DICE estatal, no entregan los niños y niñas a sus familiares. Exigimos que se realicen todas las diligencias necesarias de manera urgente para la reintegración de los 23 niños y niñas adolescentes, puesto que el daño que se les está causando continuadamente y sin justificación es irreparable. En ese mismo sentido, exigir la liberación de las cuatro mujeres privadas de libertad por las imputaciones sin fundamento por los delitos de desaparición forzada y trata de personas, pues se han traducido en una forma de violencia institucional contra las mujeres, vulnerando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Lo anterior por la naturaleza injusta de su encierro que vulnera derechos humanos de las mujeres, pero también porque ellas son las principales cuidadoras de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, su privación de la libertad constituye una grave aceptación para ellas y ellos, y también una vulneración del principio de interés superior de la niñez y de la unificación familiar. Asegurando que persisten falsas declaraciones, personas acusadoras ausentes y la violación al derecho de tener contacto con un asesor legal, las organizaciones defensoras presentaron un video en el que el señor Adolfo antes de morir en el centro de reclusión se encontraba en buen estado de salud. Ahí en la oficina, sí, me estaban agarrando hacia el palmazo que yo me apure, me estaban exigiendo entre cuatro, entre cinco, que yo dijera, ¿dónde lo tienes el niño? ¿dónde lo tienes el niño? Te digo, yo soy inocente a eso. Bueno, a ver, vamos a una cosa. ¿A ustedes le leyeron sus derechos? No, nada. ¿Le permitieron hablar con un abogado? No, nada. No, no me permitieron nada. ¿Le dejaron hacer una llamada telefónica? Nada. ¿Con hablar con sus familiares? Mucho menos. Es que ve usted que... ¿Dónde lo detuvieron? Ahí por los portales de ahí, aquí en el centro. Entre siete y media, ocho de la mañana, salí al parque y había unos grupos indígenas, unos grupos indígenas había, ese grupo de indígenas me dirigía a ofrecerles los portales. Entonces ya un indígena me dijo, ¿a cómo tu collar? ¿A si él? No, me da 50, te la agarro y como, no tengo paga, ¿cuál es el señor? Entonces lo que hice, lo di a 50 pesos. Y cuando vi una camioneta que está parada enfrente de la varnición, ahí enfrente de los portales. Y como hemos podido observar en el video, y posteriormente aparece con afectaciones a su salud o muerto, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación. En circunstancias como las del presente caso, existe una presunción de responsabilidad estatal por las lesiones que exhibía una persona, Adolfo, que había estado bajo la custodia de agentes estatales y posteriormente apareció muerto. Otra de las irregularidades de las acusaciones en contra de la familia Gómez Montes es el tema de la recuperación de los 23 menores que se encuentran bajo custodia del DIF estatal, por quienes se teme su integridad física y psicológica. Nueve de ellos tienen actas de nacimiento y pues reclamamos y exigimos la reunificación familiar a la brevedad porque se cuenta con elementos para tenerlo y no se puede argumentar que en función, o sea, para justificar la protección del derecho a la identidad de las niñas y niños, entonces se violenta el derecho a vivir en familia. Dijimos la libertad inmediata de los 23 niños y niñas que están retenidos. Claramente, como se ha explicado, hay un riesgo a su integridad de que puedan ser víctimas de violencia psicológica o algún tipo de tortura psicológica para pretender usarlos en testimonios contra su propia familia. Esto lo adelantamos porque, como hemos observado, el actuar de esta fiscalía y sus funcionarios no descartamos de ninguna manera que puedan los niños y niñas ser víctimas de torturas psicológicas para forzar declaraciones. Obviamente, todo ello tendrá que tener los peritajes necesarios. Y por otra parte, insistir que la fiscalía atraiga este caso y que pueda reconocer la urgencia de vida que tiene para estas cuatro mujeres que están presas, que están retenidas y que, como ya vimos en el caso del señor Adolfo, su vida corre peligro y corre riesgo. De tal manera que, además de que se pueda investigar esta muerte del señor Adolfo, con todos los elementos que se están aportando y la evidencia, y tal y como ha apuntado nuestro colega del colectivo Cerezas, hay responsabilidad del Estado. Por la serie de robo de sus pertenencias durante el cateo, hostigamientos, presiones y la muerte del señor Adolfo, las familias exigen justicia y la liberación de las cuatro mujeres que continúan detenidas. Nos vamos a quedar convencidos que así nada más se quede en la oscuridad la muerte de mi padre. Nosotros queremos... La fiscalía actuó muy mal también. La fiscalía también. Ellos son inmediatamente responsables. ¿Por qué? Porque no hicieron bien su trabajo a ellos. Ellos están dejando libre los delincuentes, los secuestradores, diciendo que los inocentes siguen detenidos. Mi padre falleció el día 27 en el Cerezo 5 y ahorita no le dan la libertad a mi madre. Mi madre ya hizo desde el mes, mes y dos días que está detenida, siendo que ya apareció el niño Dylan, ya apareció. En una parte, yo en esa parte del niño Dylan, yo le agradezco a Dios más que nada a esa madre. ¿Por qué? Porque yo soy madre también. Yo sé que es un dolor de no tener a los hijos a nuestro lado. Esa madre en un momento fue una terrible tristeza, dolor que pasaba esa madre. Ahora esa madre, ese dolor, esa tristeza, se convirtió en felicidad a esa madre. Así quisiera yo, por favor, esa felicidad que me devuelvan. Aunque ya no completa, para mí la felicidad ya no es completa, porque el más ser querido ya se me fue. Se me fue, siendo que no hicieron bien sus trabajos. Siendo que mi padre se dedicaba a su trabajo. Se dedicaba a su trabajo, mi padre de su trabajo a su casa. Mi padre no sabía robar, tomarle una cosa, lo que no era de él, mi padre. En eso, mire, en eso fue mal que actuó la fiscalía y el director. Debido a la serie de inconsistencias en todo el proceso, los defensores de derechos humanos hicieron el llamado al gobierno estatal a no criminalizar la pobreza de miles de familias. Un caso bastante lamentable y que en verdad se investigue para poder liberar a estas mujeres que únicamente trabajaban al lado de sus pequeños. Y bueno, pues ahora vámonos corriendo con lo mejor de los deportes. Si el semáforo de salud lo permite, el próximo 19 de septiembre dará comienzo a la torneo de apertura 2020 para la zona Chiapas en su primera participación en la Liga Mexicana del Fútbol Femenil. Así lo dio a conocer Leopoldo Ponce de León García, presidente de la Liga Femenil, tras efectuar una visita a Chiapas para afinar los últimos detalles contra los 15 clubes participantes y en este tenor, el dirigente confirmó que de septiembre a enero se jugará la temporada en su fase regular, constando de una total de 15 jornadas. Al finalizar esta etapa, los ocho primeros avanzan a la liguilla por el título de la zona Chiapas, mientras que el resto disputará un torneo alterno de copa. El cuadro que resulte campeón de la zona Chiapas avanzará a la fase nacional, denominada campeón de campeonas, donde se medirá con los equipos de la zona centro, norte, sureste, Bajío y Puerto. De esta forma, equipos de Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Suchiate, Mazatán, Tonalá y Escuintla, disputarán los encuentros de torneo a partir de 2020, una semana en casa y otra de visita, resolviendo de momento la disponibilidad de los campos, pues algunos escenarios permanecen cerrados a causa de la pandemia del COVID-19. Ponce de León comentó que si el torneo goza de prestigio a nivel nacional y un registro de más de centenares de clubes, fue grato ver cómo en Chiapas se amplió exponencialmente la participación, pues de seis equipos inicialmente contemplados, se llegó a la cifra actual de 15 participantes. Tras haber efectuado cuatro días de visorías, Lechuzas puso manos a la obra en sus trabajos de pretemporada con el primer equipo, enfocándose sobre todo en la parte física, pues el largo periodo de confinamiento por el COVID-19 ha pasado a factor a los jóvenes que enteran el equipo. El preparador físico del club, Víctor León, supervisa desde el pasado viernes el trabajo aeróbico y de fuerza de los integrantes del cuadro estudiantil, en las mismas instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez y en la subsidia del Parque Oriente de Tuxla Gutiérrez, que en tanto que el director técnico Julio Aguilar Flores examina parte de la evolución de la plantilla, hasta el momento conformada en un 90%. El porcentaje restante de jugadores destacó el timonel se obtendrá el talento preseleccionado en las pasadas visorías, si bien el entrenador reconoció que aún no está por redefinir los elementos que estarán registrados como mayores, mientras que el resto está prácticamente definido. Algunas posiciones por definir y eso lo van a ver esta semana. La selección mexicana de hockey online consideró a tres jugadoras chapanecas dentro de su preselección, misma que esta semana comenzó entrenamientos virtuales a distancia, bajo las órdenes del entrenador Erwin Laverdesque Rodríguez, todo esto con miras a futuras competencias. Así le dio a conocer la asociación chapaneca de patines sobre ruedas al informar que las jugadoras Yasha, Michelle Valdivieso Castañón, Estefanía Ortega Morales y Fernanda Vida Ortiz fueron seleccionadas luego de cumplir con los criterios de elegibilidad técnicos y de rendimiento deportivo. Al respecto, destacan precisamente los llamados de la portera Yasha Valdivieso y la goleadora Estefanía Ortega, quienes hoy son jugadoras de categoría mayor y que en 2018 fueron medallistas de bronce por Chiapas en la Olimpiada Nacional de Chihuahua. En el caso particular de Estefanía, hace un par de años fue convocada para disputar por México en el Mundial de Italia, llamando la atención del entrenador nacional por su capacidad como romperredes. Las tres jugadoras tustlecas surgidas del Coctemoc Hockey Club y alumnas del entrenador Walter Bolívar Domínguez tendrán que pasar a primero por las actividades de integración del equipo y posteriormente se sabrá si quedan en la lista definitiva. Una pausa y volvemos. Descarga ya nuestra app Salud y más Chiapas. Somos la primera revista dentro del estado y sureste mexicano. Usarla es muy fácil. Si buscas un médico especialista, erige la opción especialidades. Encontrarás especialistas por áreas. Elige el que más te interese. Todo lo que buscas para la salud en una sola aplicación. Descárgala ya. Salud y más. En Mazacop Seguridad Privada ofrecemos la mejor alternativa de seguridad integral para tu negocio y hogar con servicios de calidad y excelencia con el propósito de prevenir y disminuir los riesgos que pueden afectar tu tranquilidad, integridad y tu bienestar. Y una atención personalizada e inmediata para que se integren soluciones especiales a cada uno de nuestros casos. Por todo esto y más, Mazacop es la mejor opción para la protección de tu negocio y hogar. Esto es diseño gráfico en Universidad Sarazán. Acústica Rural Acústica Rural La primera cadena de radio rural en México Trae para ti toda la información del sector agrícola agropecuario, acuícola, piscícola, forestal y más Lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana por Canal 13 Acompaña a José Luis Reyes y Armando Soto en nuestra transmisión de Facebook como Acústica Noticias Acústica Rural La primera cadena de radio rural en México Bienvenidos a todos Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe No quiere que adelgace ¿Qué pasa? A ver Eso, no... Yo me quiero cuidar Hace un par de meses que empecé a cuidarme Sí Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta Yo cocino algo sano, él cae con empanadas Yo... No, es lo peor que te puede pasar Digo, vos estás me imagino, no sé Comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas Comer, 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 comer El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Y en el próximo regreso a clases este 24 de agosto Esto es de manera virtual pero pareciera que no se había tomado en cuenta a la educación especial y es por ello que algunos organismos así como padres de familia en conjunto con docentes están buscando alternativas para que ese aprendizaje sea más fácil para estos pequeños especiales Con el inicio del ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto que según la Secretaría de Educación se hará mediante la educación a distancia a través de televisión y la radio se visualizan dificultades en el aprovechamiento de los conceptos principalmente para el alumnado de educación especial la psicóloga de las unidades de servicio y apoyo a la educación regular USAER número 507 en la zona de Tapachula Marleni Moreno Escobar precisó que para los niños y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad el tener un sistema de aprendizaje a distancia no contaría con el acompañamiento del maestro para el desarrollo cognitivo por lo que los padres tendrán un papel fundamental en este proceso enseñanza-aprendizaje sin embargo argumentó que un conjunto de profesionales en atención especial de los niños y jóvenes establecieron un proyecto de aprendizaje que se hará a través de la red social de Facebook donde los alumnos podrán tener a la mano actividades que servirán de herramienta de aprendizaje y de complemento en el inicio del ciclo escolar este 24 de agosto pues van a regresar a clases de forma virtual debido a la pandemia pero queremos enfatizar pues el trato la atención educativa a los niños y niñas con discapacidad o capacidades diferentes que pues es un gran reto es un gran reto poder darles la atención educativa como se merecen porque debido a la pandemia se tienen que utilizar herramientas digitales para la atención esto no va a ser impedimento para que ellos no puedan continuar con la educación es una iniciativa por parte de la ciudadanía y como persona que queremos hacer el llamado a las asociaciones civiles a la gente de buena voluntad para que se sumen a la página educaciónespecial.mex.mex.tl en donde pueden encontrar tanto videos, materiales noticias relacionadas a la educación agregó que la herramienta educativa que se encontrará en Facebook con el nombre educacionespecial.mex.tl consiste en incluir videos de asociaciones vinculadas con la atención a la educación especial tales como Sordos de Tapachula la asociación civil Centro Down Tapachula caminando por una esperanza de vida además del apoyo del DIF regional en el Soconusco con la intención de aprovechar al máximo este periodo de confinamiento donde los maestros no tendrán acceso a una estrategia presencial entonces en esta página van a poder encontrar estas opciones educativas y que ya se han sumado asociaciones civiles muy importantes en Tapachula en Chiapas para poder sumar a la cultura queremos enfatizar que esta página es totalmente gratuita es llena de buena voluntad no es institucional es una página en la que queremos aportar y decir que sí podemos y dar lo que podemos ofrecer a la gente entonces nosotros en esta página queremos descargar el manual descargar los videos descargar los audios y poder como ser como un traductor para la población porque yo siento que más bien no es que los niños no quieran aprender sino que no se les ha brindado esas facilidades para poder hacerlo yo creo que la pandemia nos colocó en un piso plano a todos y eso nos enseñó que ni somos ricos ni somos pobres todos somos iguales a todos nos pegó igual y la educación para los niños con limitaciones también es muy diferente pero ellos aprenden y también nos pueden dar muchas sorpresas afirmó que a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos con tal de incluir dentro del ámbito de la sociedad a las personas vulnerables o con alguna discapacidad lo cierto que todavía persiste cierto rechazo hacia estos grupos por lo que a través de esta página de la red social se busca que se continúen sumando asociaciones que tengan algún material educativo que sea útil para miles de niños y jóvenes con discapacidad que estarán llevando su desarrollo académico desde casa donde repitió los padres tendrán una labor fundamental esto nos amerita un gran reto como maestros y que queremos hacer la invitación a la ciudadanía a tener mucho positivismo en el que este periodo este periodo de pandemia nos va a enseñar tantas cosas que también nos va a enseñar a una nueva normalidad y a una forma en la que tenemos que aprender muchas pero muchas cosas entonces el mensaje es darle la oportunidad a los niños con limitaciones y no cerrarnos ¿no? porque a veces no es porque no tengamos las herramientas es porque no queremos entonces nos demos la oportunidad de poder aprender finalmente Moreno Escobar manifestó que el principal objetivo de este trabajo académico es hacer que la sociedad concientice en eliminar toda clase de discriminación hacia los niños y jóvenes que sufren algún tipo de discapacidad y a su vez se trabaja en coadyuvancia para que este sector tenga las mismas oportunidades que los demás para Noti 13 Andrés Ortiz y en materia económica le comento que a la par que se está desarrollando este proyecto del Tren Maya ya hay una nueva solicitud para crear un nuevo tren de pasajeros en esta misma zona y es que el gobierno federal indicó que existe la intención de la construcción de un tercer tren de pasajeros antes de que concluya la administración este se une a los trenes Maya y del Istmo de Tehuantepec en el proyecto Tren Tapachula Aeropuerto Internacional Puerto Chiapas de 40.5 kilómetros la Dirección General de Estudios Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario entregó el pasado 11 de agosto la propuesta para este nuevo tren de pasajeros que se estará operando de igual manera que el Tren Maya y para ayudarnos a cuidar mejor nuestro bolsillo vámonos con dinero A pesar de la tormenta económica que ha provocado la pandemia del COVID-19 la visión de los empresarios en México sobre el futuro de sus organizaciones durante el próximo año es optimista reveló un estudio realizado por Vestiga Consultores la encuesta señaló que el 65% de los empresarios mexicanos se mostraron muy o moderadamente optimistas respecto a que su negocio podrá salir adelante durante los próximos 12 meses con la reapertura de actividades los datos del estudio revelaron que más de dos tercios de las empresas perciben que saldrán adelante en esta crisis frente a una minoría que se ve a sí misma apenas sobreviviendo o de plano cerrando entre las medidas que se han tomado para poder lidiar con la crisis destacó que el 58% de las empresas han cancelado o reducido contrataciones de servicios consultorías y publicidad mientras que el 43% de las organizaciones han tenido que suspender nuevas inversiones en equipos tecnología construcción de nuevas plantas y aperturas de oficinas asimismo el 38% señaló que han tenido que reducir los gastos de mantenimiento de oficinas plantas y equipos además un 32% se vio en la necesidad de reducir el salario o prestaciones de sus trabajadores y continúa aumentando el número de empresas que desafortunadamente se han ido a la quiebra a partir de que comenzó la situación crítica económica ocasionada por el COVID-19 y es que se habla que son más de 300 empresas que han quebrado y no van a poder nuevamente retornar a sus actividades esto lo dio a conocer el consejo coordinador empresarial informó que en Tuxla Gutiérrez y demás municipios hay decenas de empresas que aún están analizando si regresarán a actividades o definitivamente ya no podrán hacerlo además manifestó que durante las últimas semanas se han presentado bloqueos carreteros y manifestaciones que también ha dejado pérdidas para aquellos negocios y empresas que habían retornado a sus actividades por lo que reiteraron que es necesario que se aplique un programa de reactivación económica de manera integral y a este llamado precisamente el político Willy Ochoa se está sumando para que se aplique un programa de reactivación económica a nivel estatal y es que urgió a los tres órdenes de gobierno en especial a las autoridades de Tuxla Gutiérrez un plan de reactivación económica después de que el sector empresarial además de los micros y pequeños comercios que resultaron afectados en donde se perdieron además miles de empleos por las medidas sanitarias y por la falta de creatividad e ingenio en los últimos cinco meses para ofrecer alternativas en este sentido indicó que es necesario implementar con urgencia estrategias para la reactivación económica que son muchos comerciantes y empresarios los afectados y es urgente que este último tramo del 2020 no se pierdan más empleos por ello indicó que no se puede tener una capital con poca fuerza laboral empleada y ante la falta de estímulos y apoyos gubernamentales la sociedad y los empresarios deben de trabajar de la mano y bueno de esta manera se suma este llamado el político Willy Ochoa acompáñame una pausa comercial y volvemos en breve hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien que tú estés bien y que en tu casa estén bien hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos quiero que nos vaya bien tenemos más en común que diferencias hagamos lo que nos toca ayudémonos venzamos la adversidad una vez más infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud para protegernos contamos todas contamos todos INE la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años defendemos al pueblo Son tiempos de adversidad pero también momentos para luchar y estar bien informado La red de noticias Salvavisión es el grupo de medios más completo en toda América y con miles de comunicadores que trabajamos para mantenerte informado siempre México Guatemala El Salvador Bolivia Chile Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Trabajando para que desde su casa usted esté al tanto de todo lo que pasa en tu país en la región y todo el mundo de esta saldremos entre todos Quédate en casa Quédate en casa Red de noticias Salvavisión Te sientes sin salida sin esperanza aburrido de llevar una vida llena de problemas y enfermedades y aún no sabes qué hacer te presentamos la única solución Jesucristo Esperanza Segura con el pastor Josué Pérez Pardo Sintonizando los días jueves 10 de la mañana sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el canal 13 y recuerda que en Jesucristo hay esperanza Unas breves por Chiapas El plano de la sexagésima séptima legislatura aprobó por unanimidad la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de adquisiciones arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios para el estado de Chiapas En este tema la diputada por Morena Patricia Más Lazos expuso sus argumentos a favor del dictamen presentado señalando que con las reformas se armoniza la ley de adquisiciones con el código de la hacienda pública lo que permitirá la realización de contratos y de las adquisiciones arrendamientos y servicios que rebasen los ejercicios presupuestarios así también detalló la legisladora para transparentar los bienes y servicios incluyen las cámaras empresariales en los comités de adquisición y del mismo modo se privilegian las compras consolidadas a través de los procesos de licitación pública la nueva ley de instituciones y procedimientos electorales aprobada el pasado 27 de junio de este año estableció en el tema de candidaturas independientes un incremento al porcentaje de firmas necesarias para obtener el registro y acortar en algunos casos el tiempo para reunirlas en la elección a gobernador la ley aumentó al doble el número de firmas que se requieren como cédula de respaldo para obtener el registro como candidato independiente al pasar de 0.25 a 0.5 de la lista nominal de electores también se incrementa en la elección de diputados de mayoría relativa porque ahora se exige lo equivalente al 2.5% mientras que el código de elecciones anterior pedía el 2 de igual forma se redujo el periodo para recabar el apoyo ciudadano estableciendo que los aspirantes al cargo de gobernador por medio de esta figura solo tendrán 20 días para hacerlo de 1 al 20 de febrero a diferencia de la disposición anterior que les permitía 25 días para aspirantes a diputados o integrantes de ayuntamientos se les da del 1 al 15 de febrero comités agentes auxiliares autoridades municipales y cientos de personas en el pueblo de Occhuc en una reunión tomaron diversos acuerdos para el futuro político de dicho municipio uno de los acuerdos y por consenso general fue el de no admitir más partidos políticos en las próximas elecciones de autoridades municipales estatales y federales por lo que las elecciones se harán a través de usos y costumbres mediante el levantamiento del bastón de mando de la misma manera en que se llevaron a cabo los comicios pasados mientras que grupos minoritarios siguen con la idea de elegir a sus autoridades a través de las urnas hoy el pueblo de Occhuc reitera que su elección será mediante usos y costumbres y gracias a las personas que se pusieron en contacto con nosotros para la rifa de estos cortes de cabello que nos regaló barba roja y bueno le voy a dar el nombre de uno de los ganadores que nos envió precisamente la captura de pantalla de nuestra página de Facebook él es Iván Chacón Maldonado de la zona de Terán nos está mencionando precisamente de que bueno le dio like a nuestra página y por supuesto nos mandó la captura de pantalla de ese momento muchísimas gracias les recuerdo que todavía tenemos disponibles cuatro pases para estos cortes de cabello gratuitos les recuerdo que tiene que darle like a nuestra página de Facebook arroba canal 13 Chiapas mandarnos la captura de pantalla que nos está viendo en estos momentos y mandárnoslo a nuestro mensajero 961-326-1983 muchísimas gracias y bueno mientras de ese tiempo para hacer esta captura de pantalla en lo que vamos a un corte y volvemos la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años defendemos al pueblo en el regreso a clases tu futuro no se detiene unidos sociedad gobierno y medios de comunicación llevamos la escuela a tu televisión lunes a viernes desde las 8 de la mañana así seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato mientras podemos estar juntos otra vez consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase porque podemos estar a distancia pero siempre estamos unidos gobierno de México y no te pierdas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a las personas que se comunicaron con nosotros a través de nuestro mensajero 961-326-1983 y vamos a dar lectura a alguno de sus mensajes. Terminación 10. Dice, los que no tienen computadora o internet, ¿cómo harán con la tarea? Los niños de preescolar aquí en El Jovo nos han dicho que van a pasar con los niños de kinder. No todos tienen internet, las maestras no dan ninguna información. Le comento que la Secretaría de Educación nos mencionó que presuntamente iban a hacer unos cuadernillos especiales para estos estudiantes que no cuentan con televisión, radio, mucho menos internet. Y bueno, se iban a proporcionar en el marco de la entrega de los libros. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo no podemos darle lectura al total de sus mensajes. Desafortunadamente, muchísimas gracias por haberme acompañado estas dos horas. Yo lo veo el próximo lunes porque mañana me ausentaré, pero en mi lugar estará mi compañero Arturo Valdés. Así que le deseo que pase un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Tomen sus precauciones y registran bloqueos carreteros en varios puntos de la entidad. Continúan enfrentamientos entre comunidades de Chenaló y Aldama. La Secretaría de Turismo confirma que hay abiertos más de 40 sitios turísticos en la entidad. Anuncia la intención de crear tren de pasajeros paralelo al Tren Maya. De lunes a viernes, Esperanza, el destino del amor. Una humilde joven hermosa y encantadora deja su país para buscar una mejor vida. Bienvenida, Ché. Gracias. Engaños. Esperanza, cántale a la esperanza. Tragedia. Tragedia. Tragedia.